El delantero canario Pedro Rodríguez será azulgrana hasta 2016, cinco temporadas más para un jugador que ha conseguido 45 goles en las últimas dos temporadas y que marcó en la última final de Liga de Campeones, en la que el Barça ganó al Manchester United por 3-1. El jugador se mostró muy contento hoy en la firma de su nuevo contrato en las oficinas del Barça. Es una gran noticia para mí, estoy contentísimo de haber vuelto a renovar, la verdad que el club sigue confiando en mí y eso para mí es muy importante y la verdad que me siento muy satisfecho de cómo están saliendo todas las cosas, cómo están yendo todos los años, con trabajo, con sacrificios, estamos consiguiendo muchos éxitos y ojalá podamos continuar en esta línea. Con el nuevo contrato Pedro tendrá una mejora salarial y también un incremento de su cláusula de rescisión, que pasa de 90 millones de euros a 150. El delantero agradeció la confianza que el club ha pospuesto. Tanto la directiva como los compañeros, como el míster, como mucha gente yo creo que han confiado en mí y bueno, para mí eso es muy importante. He trabajado duro, o intento por lo menos trabajar duro cada temporada para intentar seguir mejorando, seguir ayudando al equipo y yo creo que las cosas están saliendo bien, esperemos poder seguir trabajando de esta manera para intentar seguir haciendo cosas buenas aquí. El jugador posó delante del escudo del Barcelona, el símbolo de un club en el que espera continuar muchas temporadas más.